Muchas gracias por estar todos aquí los expositores. Le doy la bienvenida a la quinceava edición de MITM Américas. Y la segunda en Cuba. Se celebró hace cinco años en Varadero. Estamos muy felices de volver aquí a Cuba. Y les deseamos que tengan una exitosa feria en sus negocios. Muchas gracias. Cumplo la agradable encomienda de expresar a todos ustedes, en nombre del Ministerio de Turismo de Cuba, la más cordial y cálida bienvenida a esta isla de emociones inolvidables naturaleza privilegiada con un pueblo hospitalario en una ciudad que hace apenas dos días celebró el 490 aniversario de su fundación. Cuánta historia, cultura, tradiciones, sacrificios incontables, alegría y poesía atesoran esos tiempos vividos. ¡Gracias! 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 de compradores para venir a Cuba, a La Habana. Así que, por supuesto, verán que ha habido un buen número de compradores que tenían deseos y no han podido venir. La Habana Muchacho mira cómo tomó su cabana, el asiento de los ojos. Muchacho lindo, ándale mi sabor, el asiento de los ojos. En nombre del ministro de Turismo de Cuba, les expreso el inmenso placer que ha significado para nosotros la posibilidad de compartir con ustedes. Por segunda ocasión, recibimos a este foro interactivo en nuestra isla, de atractivos contrastes. A todos ustedes, gracias por elegirnos y muchos éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!